Recuerden amigos que si quieren más vídeos como este, como el timeline y cosas que pueda hacer el timeline comenten abajo emoji de guitarra y así me lo habrán saber ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un nuevo vídeo sobre este pedal que es el timeline y como ustedes ven en el vídeo, sí, el timeline tiene looper, es raro, pero sí, lo tiene Incluso vean, en el título ahí dice looper, vamos a mirar cómo entramos a esta opción Esta opción es supremamente sencilla, para entrar a esta opción lo único que tenemos que hacer es mantener oprimido el tab Si se dan cuenta, acá dice hold looper, o sea, mantén oprimido o presiona para el looper Lo vamos a mantener oprimido unos 3 segundos y nos va a aparecer la opción de looper, ¿Listo? Tenemos aquí la opción de grabar, grabar encima, ¿No? Aquí podemos darle play, aquí podemos pausar Honestamente es un looper muy sencillo, entonces voy a grabar una línea usando el looper, entonces va de esta manera Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Se reproduce Al reproducirse, si se dan cuenta acá sigue grabando, lo voy a quitar para que deje de grabar Ahí no está grabando Voy a quitarlo Voy a volverle a ponerle play con este Si se dan cuenta, sencillo Y yo puedo improvisar encima Si se dan cuenta, ahí está, voy a volver a grabar encima una melodía Un, dos, tres, cuatro Y ahí automáticamente quedó guardado Puedo tocar encima nuevamente Si se dan cuenta, honestamente es muy sencillo Y ya, si nos queremos salir, simplemente mantenemos presionado y ya Obviamente este es un pedal de delay Si, su especialidad no es el looper Pero, pues trae un looper incorporado Ahora, si se dan cuenta, acá yo tengo un delay en negras Y ese es el delay que me está haciendo el looper Aquí, un corcha con puntillo Voy a ponerle Un, dos, un corcha con puntillo Lento Voy a colocar aquí el looper Y voy a tocar Un corcha con puntillo lento Un, dos, tres, cuatro Ahí básicamente, si se dan cuenta Se une con el corcha con puntillo Y ahí está Básicamente ese es el looper del timeline Recuerden amigos que si quieren más videos como este Como el timeline y cosas que pueda hacer el timeline Comenten abajo emoji de guitarra Y así me lo habrán saber Obviamente no olviden suscribirse a este canal Para más videos como este Síganme en Instagram Importantísimo Y nos vemos en un próximo video Recuerden que en todos estos efectos Hay mucho que aprender Bye ¡Suscríbete al canal!